Después de los acontecimientos en la primera película, un tipo asalta a una tienda y le exige al dueño que le dé todo el dinero. Este activa una alarma silenciosa y la policía va hacia allá, pero antes de que ellos lleguen, llega alguien más, y este es... ¡Es el maníaco! El señor de la tienda está feliz, felicidad que se le va, cuando el policía maníaco le dispara, y este muere, y le deja alarma al delincuente, y se va. Llega la policía y matan al criminal. Pasamos ahora con Jack y Teresa, a los que les han quitado los cargos, pero siguen sin creer que el asesino haya sido Matt Cordell. Como ellos siguen con lo mismo, los mandan con una psicóloga, llamada Susan. Ella trata de que ellos entiendan que el asesino no era Matt Cordell. Como ellos siguen manteniendo su postura, Susan les dice que aún no volverán a su puesto. Jack habla con Teresa, y le pide que acepten que el asesino no era Matt Cordell. Teresa no mentirá, así que se enoja con Jack y se va. Ahora, conocemos al detective McKinney, el cual asesinó a un delincuente, y por esa razón lo mandan con la psicóloga. Por otra parte, Jack compraba un periódico con un hombre ciego, pero el maníaco andaba por esa zona, y entonces... Llaman a Teresa, y le muestran el cuerpo de Jack. Luego le interrogan, ya que ella es sospechosa. McKinney le dice al comisario que Teresa no es responsable. En otra parte, un policía multa a un hombre, y se llevará a su carro. El tipo intenta sobornarlo, pero el policía es honesto. Sin embargo, llega el policía maníaco, y termina con él. El sujeto rompe la multa, y se va. McKinney habla con el comisario, y les da a entender que el asesino puede ser Matt Cordell, y que ahora que asesinó a Jack, tal vez vaya por Teresa. La psicóloga está con ella, y le dice que cree su historia sobre Matt Cordell. Ambas se presentarán en un programa. En el camino, el maníaco las empieza a perseguir. El problema es que un automático se rompió. El taxista se baja, Teresa toma el taxi y arranca, y el maníaco acelera. Ellas chocan, Teresa se enfrenta al maníaco, pero no tiene éxito. Este baja a Susan, y la amarra a un carro, y lo hace andar. Teresa no se da por vencida, y va por el maníaco, pero él la supera. Por su parte, Susan se las ingenia, y logra subir al carro. Así, al chocar, termina muy herida, pero con vida. McKinney va a verla, y ella le dice que Teresa está muerta, y que vio a Matt Cordell. Susan va a la entrevista junto al comisario, para hablar sobre el asesino. El comisario trata de ocultar información, pero Susan empieza a revelar que Matt Cordell sigue vivo, y que él regresó para vengarse de los funcionarios y policías que lo metieron a la cárcel. En un club nocturno, este hombre se fija en una mujer. Luego, entra a su departamento, y la empieza a matar. Pero llega el policía maníaco, y también va por ella. En eso, llegan unos policías normales, y el maníaco los asesina. Y ambos escapan, dejando a la mujer con vida. El asesino los lleva a su guarida, y el tipo se hace llamar Turkel. Las sobrevivientes se reúnen con la policía. Ellos hicieron creer que ella murió, e irán juntos a los clubs nocturnos, para capturar al hombre que la intentó matar, y se llevarán a Susan. Llegan al club, y localizan a Turkel, y logran arrestarlo. Consiguen su dirección, pero al llegar, el maníaco no está. Y descubren que Turkel ya había matado a varias. En prisión, él hace una alianza con los prisioneros. Susan llega a verlo, y Turkel le dice que su amigo, Matt Cordell, lo liberará. Y el desgraciado tenía razón, ya que Matt llega a la comisaría repartiendo plomo. Mekini llega al lugar, y le informan que tienen a Susan como rehen. Turkel se pone el uniforme de policía, ya que irán a otra prisión, y se llevarán a Susan con ellos. Se suben al autobús, y escapan. La policía va a tras ellos, pero se deshacen de ellos con facilidad. Mekini va con el comisario a la prisión, ya que fue allí en la que mataron a Cordell. Este le dice al comisario que revele la verdad al público, ya que él fue uno de los que acusaron falsamente a Matt. El comisario no quiere hacerlo, pero Mekini le dice que si no lo hace, Cordell de todos modos lo asesinará. Su plan es que le quiten todos los cargos que le pusieron injustamente, y luego le pongan cargos por todo lo que sí hizo. El comisario acepta la culpa, y revelará todo. Los malos llegan a la prisión. El alcalde alerta a toda la policía. En esa prisión, están los que mataron a Cordell, y saben que van por ellos. Se abren paso en la prisión, matando a varios policías. El comisario habla, y revela que Matt Cordell fue un buen policía, y nunca fue corrupto, y que lo culparon a él por cosas que ellos habían hecho. Y le quitarán todos esos cargos para limpiar su nombre. Cordell lo escucha, y se va, pero Turkel intenta detenerlo. Susan aprovecha y escapa. Por último, el comisario revela que él también es culpable. Matt llega con los prisioneros, y reconoce a los que lo atacaron antes. Pero ahora, estos le prenden fuego. En llamas, logra terminar con todos ellos. Turkel lo ataca, y ambos caen de celo alto en un autobús, y explotan. La película termina en el funeral de Matt, donde lo entierran con los honores correspondientes. McKinney le arroja su placa, y se va con Susan. Y ahora, Matt Cordell, muere de una vez y para siempre. Y así finaliza este resumen. Coméntame, ¿qué te pareció la película? Si te ha gustado el video, puedes darle me gusta, y suscribirte al canal. Y si te queda algo de tiempo, puedes compartir el video con tus amigos. Eso sería todo, nos vemos.